Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal. Si eres nueva por aquí, yo soy Maya y en este canal encontrarás videos nuevos todos los martes y los viernes a las 8 de la noche. Así que el día de hoy les traigo un super haul de ofertas slash rebajas. La semana pasada han estado viendo muchísimos descuentos por todo lo que era el Black Friday. Así que aproveché y me fui de compras a ver qué cositas encontraba y sinceramente encontré un montón de prendas a super super precios. Tengo alguna que otra que he comprado con precio de etiqueta porque no estaban con descuento pero me gustó muchísimo. Pero muchas otras que de verdad me he ahorrado muchísimo, muchísimo dinero. Así que para que no se haga ese video más largo, vamos a comenzar. Y extrañamente el día de hoy solo tengo una prenda de saga, así que vamos a ir comenzando por esa. Y es este polito de aquí, que bueno, es como ustedes ya saben que me encanta, con el cuellito así roto, roquerito, tiene unas rosas hermosas porque siento que complementaría lindo con un labial rojo, sería precioso. Es un poquito largo pero a mí me encanta como que amarrarlo así o tal vez meterlo en un pantalón de cintura alta y se ve precioso. Este de aquí es de la marca Sibila, como ya les dije lo encuentran en saga y me costó 25 soles. Ustedes saben que estos polos mayormente están con descuentos y me encantan. Yo ya tengo varios de saga que son así con este diseño así como roqueritos y me gustan un montón porque siento que los puedes usar para un look más sport o también como para un look más arregladita con unos tacos y unos buenos accesorios. Por cierto tengo algunas cosas que sí ya las he comprado hace varias semanas pero las estoy mostrando en este video porque también las he visto aún en tiendas y con mejores precios así que no se preocupen por eso porque todavía las van a poder encontrar. Y muchas de ellas ya me las han visto en algunos videos así que se las voy a estar mostrando. Otra tienda de la cual solo tengo una prenda también es de Forever 21 y es este polito de aquí en color mostaza con el diseño lace up que me gusta. Sí es un poquito abajo pero me encanta porque lo puedo usar con un bralete negro y se ve precioso. Me gusta un montón sobre todo porque el color me pareció fuera de lo común. Yo no uso mucha ropa de este color mostaza o amarillo pero esta me encantó y esta estoy segura que ya la vieron porque la usé en mi último video. Y si es que no has visto ese video aquí en la pantalina te lo voy a dejar para que puedas ir a verlo. Y sinceramente me fascina este polo, es súper rico, no es tan delgado, sí es como que gruesito, es ancho, no es como que el polo más favorecedor de la vida. Pero si tú sabes arreglarlo te va a quedar hermoso, por ejemplo yo este también lo uso como que amarrado o dentro de un pantalón de cintura alta con una casaca de cuero, unas gotitas y se ve increíble. Y este de aquí me costó 35 soles. Y ahora vamos a pasar a Oeschle, yo fui a comprar a Oeschle de Saladerry y lo primero que tengo es esta blusita de aquí que es como de encaje, es súper bonita pero sí es bastante transparente. Yo la pienso utilizar con un top debajo o con un polito color piel para que se vea mucho más bonito y no se vea como que tan descubierto. O si no es perfecta para la playa porque la puedes usar encima de tu ropa de baño y se va a ver increíble. Y lo que me encanta es que es Oeschle, ustedes saben que a mí me gusta bastante ese diseño porque siento que esta parte de aquí se ve preciosa. Y en la manquita también tiene como que elástico y acá cae como más acampanadito y me gustó mucho mucho ese estilo. Esta de aquí es de la marca Malabar y originalmente estaba a $79.90 pero la conseguí en oferta a $39.95. Después tengo esta blusita de aquí que también la he utilizado en un video y me preguntaron muchísimo y esta es de la marca Hypnotic. Y volvemos a lo que es Up Shoulders, me encanta ese estilo, siento que se ve muy bonito, es como que muy coqueto. Y esta de aquí es de rayitas, es guinda con rayitas blancas y tiene como que un voladito al frente. No es tan larga pero tampoco tan cortita y esta me fascina. Sinceramente sí, son un poquito grandes, miren, son bastante amplias. Yo particularmente ese día no me la probé porque los probadores estaban full, full, full y esta es en talla M pero particularmente siento que es una M muy, muy, muy grande. Así que vayan a probársela o si no calculen porque sí, siento que está un poquito grande. Pero a pesar de eso me encanta y esta de aquí estaba a $49.90. Y para terminar con Oeschle tengo un pijama y creo que nunca les he mostrado un pijama pero miren esta hermosura de aquí. Es un vestidito de mini, es larguito. Tiene corazoncitos y es rosadito, me encanta. Bueno, si no me conocen mucho a mí me encanta todo lo que es Disney y como pueden ver atrás la decoración de Navidad es de Disney. Me encanta. Siento que Disney en Navidad es como que lo mejor que hay, me encanta, me encanta. Y este de aquí se estaba a precio original y era $79.90 pero siento que vale la pena porque a uno la calidad se siente súper bien, aparte que es muy, muy, muy fresquito. Y con este verano que se nos viene me va a venir perfecto. Y eso fue todo por Oeschle y ahora vamos a pasar a Ripley que es la última tienda pero en esta sí he comprado algunas cositas más. Y lo primero es esta blusita que ustedes me preguntaron muchísimo por ella y también la han visto en un video. Es hermosa porque tiene los hombros descubiertos. Pero acá tiene como que un elástico para amarrar y las manguitas se ven súper, súper bonitas. Como ustedes ya saben los diseños a rayas están súper, súper en tendencia así que me encantó. Y sobre todo porque en la parte de abajo tiene un bordado de flores que se ve muy bonito. Siento que le da un toque especial a esta blusita, me encanta. Y esta la conseguí en Ripley en la marca Index y me costó $49 soles. Y siguiendo con este estilo de blusitas a rayas, tengo esta de aquí que es también preciosa, muy bonita. Las rayas son como que más gruesitas y vienen como que unos bordaditos de abejitas y me encanta. En la parte de abajo tiene como unos bobitos y en la manga tiene como para amarrar. Tú le puedes hacer acá un lacito y se ve súper, súper, súper bonita. Esta blusa me parece hermosa porque la puedo usar para el día con unos jeans y unas zapatillas y no para la noche y se ve muy bonita. También para la oficina. Es una blusa bien versátil y esta me encantó. Y esta de aquí me costó $39.90. Y ahora les tengo otro polito rockero que ustedes saben que yo no puedo vivir sin ellos. Y es este plomito de aquí que bueno, literalmente dice rock y tiene el detalle lace up que me encanta y es súper, súper bonito. Es un poquito largo y tiene como un estampado de un truenito o de un rayo y viene como que con tachitas. Y me encanta porque así se ve súper rockero. Pero me fascinan ese tipo de polos. Así no pareja, como que a veces soy como que súper femenina y así. Pero también me encanta como que así lo rockero y lo malo y lo rudo. Y este me encantó. Pero no solo me encantó por el diseño sino por el precio. Porque este de aquí estaba $19.90. $19.90. Y este lo conseguí en Ripley de la Rambla Brasil. Y créanme que habían muchísimos, muchísimos de estos. Y este es de la marca Index también. Y ahora vamos a pasar a mis dos prendas favoritas que ya serían las últimas. Y la primera es esta blusa o bueno camisita en este tono verde como verde musgo por así decirlo. Que sinceramente es a volteo mi color favorito. Me encanta esta blusa. Es larga, perfecta si la quieres usar con leggings porque te tapa súper bien todo lo que tiene que tapar. El color como les digo me encanta pero eso no es todo. Tienen que ver el estampado que está atrás. Miren esta belleza. O sea, díganme si no es hermoso. Yo cuando lo vi me quedé como que oh por Dios. Esto tiene que estar en mi closet. Tiene que venirse conmigo. Me encantó. Me encanta ahora sí enamorada de esta blusa. Y este de aquí me costó $41.70. También es de la marca Index pero estaba como que en la zona de ofertas. Habían varios racks que eran de ofertas que tenían como que hasta el 70% de descuento. Y ahí fue donde conseguí esta blusa de acá que me fascina. Me encanta y la amo. Y finalmente tengo mi prenda favorita. Yo se suena que no se la esperaban para nada porque es algo súper extraño en esta temporada. Pero es este abrigo enorme, enorme de aquí con peluche en el cuello. O sea, miren esto. Miren esta belleza de peluche. Está súper suavecito. El color que me encanta. Sí, todo muy bonito. En realidad ya es como que un abrigo básico. No, se equivocan si creen que es un abrigo básico. Miren la parte de atrás. Miren esto. Miren esto por el amor de Dios. Miren ese bordado. Miren los apliques. Son como que joyitas, perlitas, bordado, estampado. Todo. O sea, no. Me muero. Yo esta casaca la vi hace tiempo cuando salió como que recién en tendencia. Todo lo felino y todas esas cosas. Y estaba como 250 soles y dije, la amo, pero no gracias. Ay, no más. Está preciosa, hermosa. Me encanta, pero no daría tanto. Y en ese rack la encontré. Y estaba 229 y me salió a 91.60. Y dije, ah, no. Esta es una señal. Tú te vienes conmigo. No me importa. O si no, me voy de viaje donde haga mucho frío. Pero que la tenga que usar. Me tengo que tomar una foto con esa casaca. Y me la compré. Está preciosa definitivamente. Esta es una de mis mejores compras. La amo. Me encanta. Me fascina. Y por si acaso, sí habían más de esas casacas. Así que vuelen a Ripley de la Rambla Brasil. Porque ahí fue donde lo compré. Y habían unas 5 o 6 casacas más. Y están preciosas. Así que de verdad, se las súper recomiendo. Así que vayan volando de una vez. Y me estaba olvidando de una prenda súper importante. Y es esta blusita que llevo puesta ahorita. Que también la compré en Ripley. Y también estaba en rebaja. Y esta de aquí es de la marca Marquis. Me encanta porque, bueno, de nuevo, tiene como que los hombros descubiertos. Y tiene unos voladitos aquí en las manguitas. Que están súper de moda. Y sobre todo lo que me encantó es el diseño de la tela. Que es como que negra con estrellitas. Y es súper, súper bonita. Y esta de aquí ya está en oferta. Y la compré por 49.90. También en Ripley de la Rambla Brasil. Y bueno, chicas. Eso ha sido todo por este video. Por este súper haul de ofertas. Espero que les haya gustado. De verdad, estoy encantada con todas las prendas que he comprado. Me fascinan. Y sobre todo porque me he agarrado bastante dinero con alguna de ellas. Así que ya saben. Dense una vuelta por estas tiendas. Para que busquen. Para que vean qué ofertitas hay. Como siempre les digo. Con paciencia van a encontrar muy buenos precios. Como siempre no te olvides de suscribirte acá abajito a mi canal. Si es que aún no lo has hecho. Y de darle click a la campanita que está al costado. Para que YouTube te pueda avisar cada vez que yo suba un video nuevo. Así también en la cajita de información. Les voy a estar dejando todas mis redes sociales. Como Facebook, Instagram, Snapchat. Y mi correo de negocios. Por si quieren alguna cotización de clase de automaquillaje. O mis servicios como maquilladora. Y también les voy a estar dejando el link a mi tienda virtual. Donde pueden encontrar brochas, labiales de Colourpop. Y muchas otras cosas más. Y no se olviden que el martes a las 8 de la noche. Tenemos una cita con un nuevo video aquí mismo. Ahora sí. Ya me despido. Y nos estamos viendo el martes. ¡Chao!